A puntita, ahorita voy a dar No, ya voy a comer, ya voy a comer, yo puedo, yo puedo Soy un niño grande Ya, una Voy a contar Dos, pero te voy a contar Porque ellos están ansiosos Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro, para todos los que lo reconocen Y hoy Dios mío, no puedo hablar No puedo hablar, no puedo gritar, no puedo hacer nada Pero no subí video así No sé cuantas semanas Así que mejor subo de una vez así que esté como el té Ay, Dios mío Ay Está haciendo calor, está haciendo mucha calor Miren, estoy con esto Porque ya no aguanto la calor Se me ocurre vestirme de negro también porque Sé pensar Voy a hacer algo que nunca he hecho Estamos en un lugar de mi casa donde nunca hemos estado Estamos en la cocina Vamos a ver como que un Como que un seto Es como que algo Algo que hacen Algo que hacen y me parece así súper ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué es tan difícil hacer eso? Voy a hacer eso En el último, penúltimo video que he subido Me he puesto a comer cosas picantes Súper picantes Porque les he dicho, me gusta el picante A mí me gusta comer picante En mi país se come mucho, 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 mucho picante Para mí es algo normal comer picante Vengo acá y resulta que no es tan normal comer picante Porque siempre preguntan ¿Comes picante? ¿En tu país comen picante? O sea, ¿dónde no se come? Me he enterado que hay países donde no comen picante Y no pueden comer nada Por ejemplo Nosotros ya no comen nada de picante Nada, 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 nada Teníamos una amiga Con la Isa Que está ahí atrás Dios mío, no podía comer nada de picante Nada, nada, ¿no ve? He ido a buscar y he encontrado He encontrado esto Es negro Es negro El negro es el que he comido Y el negro es el que para mí es súper normal Y los videos muestran el negro Comen el negro Y aquí yo he encontrado este Que dice Dos veces picante O sea, es más picante que el picante Que estáis encontrado Aquí es más picante Es lo más picante Aquí dice en algún lugar Que es el más picante Acá explica Que hay Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tipos De este, de este ramen Y este es el más, más, más picante Antes de esto está el negro El clásico Antes está uno con queso Antes está uno normal Antes de eso está uno Sabor ramen Y antes de eso está uno sabor ramen con kusik Pues este es el más, más, más picante No vamos a encontrar un ramen más picante En toda la vida Vamos a preparar Y vamos a probar Y le voy a hacer probar también a la Isa Porque ella dice que come picante Pero no come picante Vamos a hacerle probar a ella Voy a probar yo A ver qué tan picante va En serio puedo comer Tal vez no es buena idea Por mi enfermismo Pero no importa Hay que hacer video Hay que hacer video de algo No voy a hacer yo Porque estoy enfermo Las personas enfermas No pueden cocinar Porque tienen que lavarse las manos Y me da flojera Así que vamos a hacer Que esto haga La Isa Me vas a entregar ¿Por qué? ¿Por qué yo? Y ahora es tiempo ¿De qué ya? ¡Ay! Casi vamos a caer las cámaras ¿Por qué? Y ahora es tiempo Vamos a ver Toc 부�utan Toc... 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 ¡Suscríbete! 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 de preparar. Mientras preparaba me estaba contando que ella nunca comí crudo ramen en su vida porque su mamá no le dejaba comer. No es cierto. Y ahora si va a haber destruido su mamá, no sé, pobre Laiza, porque le vamos a hacer ceñir. No. ¿Qué le has contado? Me has contado que tu mamá no te dejaba comer y no se probaba nunca de comer. Cuando era muy pequeña, después ya puse a comer. Ahora ya ha crecido, entonces. O sea, no de edad, no de esto, pero que sigo siendo de la misma. No sé, pero la cosa de que su mamá le va a venir por culpa de este video, así que denle un like, por lo menos es para la Isa, así como para, yo te apoyo Isa, qué bien que hayas comido, me alegra que hayas comido y nos vemos deleitados, divertidos con tu video. Así que, ¿verdad? Denle un like al video. Tal vez la siguiente ya no hace video nunca más, tal vez la última vez que le vemos aquí, que está todo el ramen. Ya está listo, tenemos aquí las aguas por si acaso, para no morir. Es hora de probar. No huele a picante. No, es de otro. Así que tú te huevas las uñas. No huele a picante. Huele a salen con ajícito y ya. Eso no es nada, obviamente eso no es nada. Es algo picante. Todo el mundo, todos los días se come picante en todo el lado del mundo. Yo en especial, en Bolivia, me huele mucho picante. Mucho. Yo probé al picante de México alguna vez. Es picante. Es picante. Yo probé al picante coreano también. Es picante. Es picante. Picante chino. Es picante. Hay probé al picante también de Bolivia. ¡Picante! Dios mío. Nadie muere de picante, a menos que tengas gastritis. Yo casi muerto. A ella tiene gastritis. Su mamá de verdad le va a ceñir por andar con esto tan picante, con gastritis y por todo. Tendrán me ha engañado porque me ha hecho, vamos a comer, me ha hecho comer y nunca ha comido. Tendrán me ha hecho comer mucho picante. Vamos a empezar a probar los palitos. Los palitos. Ah, ya me se le ha picado. No tengo miedo. Pero come de una vez pues. Es que está muy caliente. No está caliente, le puse hielo. Ha puesto hielo a mí. Pone hielo cuando cocina el ram. Lee las instrucciones para cocinar el ram. Increíble. No puedo alzar. No puedo ir a alzar. ¿Saben qué? Tengo un problema con mi anillo. Cuando voy a comer algún lugar por aquí, tengo que sacar de este anillo porque no puedo manejar bien los palitos. Porque me voy a sacar. Y el azaro. Que no pueda alzar. Por eso estaba hablando y hablando y hablando hasta poder alzar. Ah, solo tiene miedo. Ah, ya no tengo. Iba a seguir a ver. Anillo. Vamos a seguir hablando. Y ahora sí se puede. Ah, listo. Estoy escogiendo la mejor parte. No es que tengo miedo. Pero si no estás comiendo solita. Es que hay mucho sol. Ay, tú no son las cosas. No. Es que estoy enfermo, es de la verdad. Ay, yo pudiera comer. Entonces quería hacer. Ya, ahora sí, en serio. Ya, ahora sí, en serio. La verdad, ya, la verdad. Ya, de una vez. Ya van a probar. Van a pensar que soy miedoso. Tanto les digo. ¿Cómo picante? ¿Cómo picante? Sí, eres. Sigues hablando. Y no ves cosas en la boca. Ya. Con un pitamente miedo. Pero ya voy a comer. Ya voy a comer. Yo puedo. Yo puedo. Soy un niño grande. Ya. Una. Dos. Pero tengo que contar. Ya. Porque ellos están ansiosos. Tengo que contar. Una. Dos. Dos. Al fin. Te has manchado toda tu boca. El niño grande. Máñate tu boca. Mira. No es picante. ¿Qué onda? No es picante. Te estás muriendo. No es picante. Solo que estoy mal. Me quiero ver dónde estoy sucio. No es picante. Pero estoy mal. Y eso me hace. No es picante. Pero estoy mal. Me hace cosa. El momento de que se haga ceñir. Por este video. Se va a hacer ceñir. Que todos vean. Que todos le vean bien. Primero está comiendo zanmen. Que su mamá no le deja. Segundo es picante. No debería. Tan picante. Como para que se muera. Me voy a morir. ¿Saben qué? Como te manchas la boca. Es tan picante que te hace arder la boca. Eso sí. Por fuera. Lo que toca. Va a hacer arder lo que toca. Me hace la lengua. Pero también. Pero sí. La cosa picante. La más picante del mundo. He probado cosas más picantes. ¿Dónde? Aquí o en Bolivia. ¿Bolivia? Bolivia. ¿Por qué? Porque comemos picante. Voy a probar más. Para que nos crean. ¿Verdad? No le nos crean. Pero está haciendo mucha calor. Muy rico. ¿Qué es rico? ¿Paste? ¿Qué es rico? No hables con la boca. ¿Cómo más les voy a explicar? ¿Qué es rico? ¿Terminas de comer? No. Eso ya sería mentir. Yo les doy mi impresión del momento. Así es. Se debe inventar. Hay de pensar qué decir. No. Del momento. Así es. Así es. Como los testistas. Los que probamos. Los chapuzeros. No es chapuzeros. No es testeros. ¿Qué es? Los que prueban. No es vino. Vino. Catadores. Los chapuzeros. Los chapuzeros. Así es como los catadores. ¿Qué es lo que han visto? Más videos que yo. Porque no tienes vida. Social. Social. Ni ninguna. ¿Qué hacen cuando prueban este? Espéjame. ¿Qué tan picante lo ves? Sí, sí, sí pica. Ah, no, no, no. Se muere. Se muere. Se pone el hiper rojo. ¿En serio? Sí. No, no. Sica. 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 Mucha. Ah. Ay, no. Ah. ¿Qué más hacen? Lloran. Vomitan. Lloran. La cremera. Todo. ¿Saben qué? Yo me voy a quedar con mis videos a almorzar. Hoy es domingo. Ya tengo mi yogur. Voy a almorzar. Ya tienen yogur aquí. Espero que les haya gustado el video. Espero que si encuentran alguna vez puedan probar. No el negro. No el negro. Coman el rojo. Coman el rojo porque es mucho más de lío. Que tiene un 2X spicy. Acá está. 2X. Espero que les haya gustado la cocina. Nuevo lugar que conocen de mi casa. Solo conocí en mi cuarto. Creo. Y la sal. Y la salita. Sí. Sí. Algún día van a conocer el baño. Cuando tengan que hacer un video en el baño. No sé de qué puede ser un video en el baño. Pero se me ocurrió en algunas cosas. No olviden seguirme en redes sociales. Facebook, Instagram. Nada más. A que se enteren. ¿Por qué no estamos subiendo video, por ejemplo? Los que se han preguntado por qué no hay video. Bueno, se pueden entrar por ahí porque les explico. Sí, me llaman también en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? A ver. Instagram. No solo Instagram. ¿Cuál es? Es ale-ele-o-z-a. Se acordó. Primera vez que se acordó. Ah, debía estudiar. Porque es el Instagram más difícil en donde hay video. Deciden, la voy a poner aquí. Voy a poner por aquí en su cara. Ahí voy a poner. Pruebe, pruebe porque está muy bien. Le voy a seguir comiendo. Adiós. Yo me voy. Y nos vemos. Y nos vemos. La viviente. Ocasión. Ocasión. Chao. Yo tengo que despedir. ¡Miradios está batiendo! ¡No voy a batiendo! El día agrito. Y nos vemos. Gracias.